Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Este video, junto con todos sus personajes y contenido, incluyendo cualquier idea, opinión y expresión del narrador, es estrictamente para fines de entretenimiento solamente. No tiene la intención de servir de ninguna manera como sustituto de servicios profesionales o consulta de terapeutas con licencia, médicos, abogados o cualquier otro proveedor de servicios profesionales con licencia. Cada individuo debe tomar sus propias decisiones de vida, y esas decisiones son únicamente suyas. Hola oyentes, bienvenidos de nuevo a otra historia de noticias fuera de este mundo que gira en torno a la infidelidad en el tiempo. La infidelidad es un tema profundamente doloroso y complejo que puede destrozar los cimientos mismos de la confianza en una relación. Cuando descubres que tu cónyuge ha estado engañando, el torbellino emocional puede ser abrumador. Es una experiencia difícil que te deja cuestionando no solo la lealtad de tu pareja, sino también tu propio valor. La historia de hoy trata sobre el descubrimiento inesperado de un esposo cuya esposa tuvo una aventura de larga duración con su colega. Incluso la gente en el trabajo sabía que ella estaba casada con su novio. Ahora, adentrémonos en la historia y veamos qué pasó allí. Soy Bob Jackson, un hombre sencillo. Todo lo que quería era una vida sin preocupaciones, una esposa, hijos y una casa bonita. Conducí a una Ford F-150 que mi padre me dejó cuando falleció hace 10 años. El camión tenía 15 años en ese momento. Mi padre era carpintero y agricultor y mi madre trabajaba como criada en el Hotel Route 66 a las afueras de Bells, Tennessee. Crecí en Bells, viviendo una típica vida de pueblo pequeño. Bells era tan pequeño que cuando veías el letrero de «Bienvenido a Bells» en la parte de atrás decía «Gracias por visitar». Asistí a la escuela primaria, secundaria y preparatoria de Bells, estaban todas en el mismo edificio. Mi apodo era BJ y lo único que me salvaba de ser molestado era mi hermana, Carrie. El novio de Carrie era el matón local y la hermana de su novia estaba fuera de los límites como consecuencia. Pero, como dije antes, yo quería una vida sencilla. La escuela estaba bien para mí, tenía unos pocos amigos, una novia y un auto viejo que me llevaba de A a B, tal vez ese sí lo ajustaba. Lo único en lo que sobresalía era la casa, tenía un arma en mis manos desde que podía caminar, bueno, tambalearme, ¿y qué si era una pistola de juguete? Así que cuando el reclutador del ejército vino a la ciudad, me convenció de ser un ranger del ejército. Mi papá no estaba contento, pero entendía que necesitaba abrir mi propio camino en la vida. Después de graduarme, me uní al ejército, mi base estaba en FT, Bragg, Carolina del Norte. Cuando el sargento instructor me vio por primera vez, me dijo que volviera al autobús y me fuera a casa, la escuela de Rangers era para adultos, no para niños pequeños. Yo medía un poco más de 5 pies 7 pulgadas y pesaba alrededor de 150 libras, pero no me intimidaba, estaba acostumbrado a que la gente me subestimara. Después de la primera noche en el campo, el sargento instructor nunca más me subestimó. Pensó que me acercaría sigilosamente, pero en cambio, se encontró mirando el extremo comercial de mi M60. Eran las 3 de la madrugada, y yo era el único que escuchaba al sargento instructor moverse por el bosque. Al final de la escuela de Rangers, estaba clasificado primero en mi clase. Hice sentir orgullosos a mis padres. El tiempo pasó, y hacia el final de mi alistamiento, vi algo de acción. Me enviaron en misiones que te hacían preguntarte dónde había estado, pero me lo guardé para mí y no se lo dije a nadie. Mientras estaba en mi última base, obtuve un título en contabilidad en mi tiempo libre. Ahí es donde conocí a Brenda. Brenda era una mujer muy atractiva, de unos 5 pies 2 pulgadas, 103 libras, con cabello castaño y ojos avellana. Brenda llamaba la atención dondequiera que fuera. Era hermosa, y lo sabía. Brenda le ofrecieron la luna a todos los Edis y Eduardos de la cuenca en la ciudad, pero Brenda estaba buscando un cierto tipo de hombre, tranquilo, relajado y, por último pero no menos importante, alguien a quien pudiera controlar. Cuando Brenda me conoció, supo que había encontrado al compañero perfecto. El único problema era que yo sabía que estaba fuera de mi alcance, y actué en consecuencia. Cuando Brenda me sonreía, apartaba la mirada. Cuando Brenda caminaba hacia mí, yo me alejaba. Finalmente, un día, estaba en la capilla, esperando la misa triste cuando Brenda me vio. Sabía que tenía que moverse rápido para atraparme antes de que yo la viera. Brenda se sentó en la bancada detrás de mí, y antes de que pudiera tocarme en el hombro, dije, sí, ¿en qué puedo ayudarte? Eso desconcertó un poco a Brenda porque no se dio cuenta de que yo sabía que estaba allí. Una vez que Brenda sonrió, mi corazón se derritió. Eso fue todo lo que tomó para que empezara nuestro romance. Desde ese momento, éramos una pareja. Cuando llevé a Brenda a casa para conocer a mi familia, estaban maravillados. Brenda tenía su MBA, fue la primera de su clase y también hablaba cuatro idiomas. En Bels, todo el pueblo se preguntaba cómo tuve tanta suerte. Recuerda, Bels es un pueblo muy pequeño con una población de alrededor de 225 habitantes. Mi papá estaba feliz por su hijo, pero me dijo, mantén los ojos abiertos, hijo. Cuando tienes una mujer como esa, siempre tienes que mantener tus ojos en el premio. Asegúrate de tratarla bien y amarla como ella necesita, pero nunca dejes que te falte el respeto. Está bien dejar que tenga su camino, siempre y cuando no le des todo. A veces tienes que ponerte de pie y decir que no. Ese día le hice una promesa a mi papá y siempre cumplí mis promesas. El tiempo pasó volando y en un abrir y cerrar de ojos habían pasado 10 años. Tenía un pequeño negocio de auditoría y Brenda era una ejecutiva de ventas de nivel medio para una importante tienda por departamentos. No teníamos hijos y éramos la pareja de casados perfecta. Las cosas iban genial, por lo que a mí respectaba. Acababa de terminar una auditoría en la fábrica de un cliente cuando decidí pasar por la oficina de Brenda y ver si quería ir a almorzar. Nunca había estado en la oficina de Brenda antes, nunca quise interferir con ella en el trabajo. Del mismo modo, ella nunca me había llamado a su oficina, siempre me llamaba o me dejaba un mensaje en casa para decirme si iba a llegar tarde. Una vez que encontré donde estaba ubicada la oficina de Brenda, me acerqué a su secretaria, cuyo escritorio estaba fuera de la oficina, en el pasillo. —¿Quién eres? —me preguntó la secretaria de Brenda cuando me detuve frente a su escritorio. —Soy el esposo de Brenda —le informé. Ella rió y me dijo, por favor, pase. —El esposo de Brenda mide seis pies tres pulgadas, rubio, guapo y trabaja arriba. —¿Podrías llamar a la señora Jackson ahora mismo? —Estoy segura de que podemos aclarar esto. En cambio, la secretaria llamó a seguridad. Cuando los guardias de seguridad llegaron, me agarraron para escoltarme fuera de las instalaciones. Justo en ese momento, Brenda, sin saber que su verdadero esposo estaba siendo tratado como si fuera algún tipo de loco, salió de su oficina tomada de la mano del mismo tipo que la secretaria había descrito. Brenda estaba en SOC, pero no dijo ni hizo nada mientras me alejaban. Brenda nunca pensó que yo descubriría sobre ella y su novio, Don. Ella y Don habían convencido a todos en el trabajo de que estaban casados, pero ahora las cosas se habían salido de control. Tan pronto como me escoltaron fuera del edificio, fui directamente a casa a empacar mis cosas. Estaba destrozado, pero también era un realista. Sabía que la aventura de Brenda tenía que ser algo a largo plazo. Si la gente en el trabajo pensaba que estaba casada con el tipo, tenía que haber estado sucediendo durante un tiempo. En el camino a casa, sonó mi teléfono, el identificador de llamadas mostraba que era el teléfono celular de Brenda. No contesté, pero seguía sonando. Lancé el teléfono por la ventana y seguí conduciendo. Una vez que llegué a casa, empecé a empacar y a pensar. Finalmente me di cuenta porque Brenda no quería hijos, al menos no los míos. Me entristeció el pensamiento, pero en realidad no cambió nada. Me había convertido en un tonto y no viviría con eso. ¿Te lo puedes imaginar? La secretaria de Brenda le dijo, ese tipo sin gracia se acercó directamente a mí y afirmó que era tu esposo. Tú, quiero decir, ese tipo estaba delirante. Se rieron ante la idea de Brenda conmigo. No sé qué decir, no quiero presumir, pero honestamente, en mis sueños, Brenda estuvo de acuerdo. A Brenda se le ocurrió que siempre había sentido que estaba fuera de mi alcance. Después de todo, yo era un simplón y ya había cumplido mi propósito. Brenda terminó el resto del día en el trabajo y se dirigió a casa. No tenía ni idea de qué hacer. Había metido la pata y ahora sabía lo que estaba pasando. Pero estaba convencida de que yo la escucharía y ella podría inventar alguna mentira que yo aceptaría. Cuando llegó, mi coche estaba en su lugar habitual. Brenda abrió la puerta y me llamó, nada, todo estaba en silencio. Brenda buscó por toda la casa, yo me había ido. Pero Brenda no lloró, no lo pensó dos veces. En su opinión, yo había cumplido su propósito y ahora era momento de cosas más grandes y mejores. De hecho, estaba contenta de no tener que explicarme la realidad de la situación. Dos semanas después, mientras almorzaba con Don, su compañero de trabajo y algunos de los vicepresidentes de la empresa, un hombre vestido como camarero se acercó a ella. ¿Eres Brenda Jackson? preguntó el hombre haciéndose pasar por camarero. Sí, respondió ella, curiosa pero no especialmente preocupada. El hombre le entregó un paquete y dijo, has sido notificada. Brenda se puso roja de vergüenza, agarró el sobre y corrió hacia el baño de mujeres. Brenda estaba furiosa. ¿Cómo podía haber hecho esto tan rápido y qué tipo de caro tenía para hacer que la notificaran durante el almuerzo frente a todos? Para cuando regresó del baño, Don ya había arreglado el lío. Les dijo a los vicepresidentes que era un reclamo de seguro. Brenda estaba contenta de que Don estuviera allí. Tres meses después, Brenda estaba sentada en la oficina del abogado revisando la documentación relacionada con el divorcio. John no le pedía nada, pero Brenda descubrió algunas cosas por sí misma. Bueno, explicó mi abogado, Bob ha vendido su empresa. Eso captó la atención de Brenda. ¿Qué? ¿A quién le vendió su empresa? demandó. A su hermana Carrie, creo, respondió calmadamente. ¿Por cuánto? preguntó ella. Por dos dólares. Recibirás tu cheque por tu parte por correo una vez que el divorcio sea final, le informó, con una pequeña sonrisa en su rostro. ¿Cómo puede hacer eso? preguntó a su abogado. Esa empresa es propiedad comunitaria y la mitad le pertenece a mí. ¿Cómo se atreve? ¿Y dónde está él de todos modos? Porque no está aquí, continuó, alzando la voz. Mi abogado miró a Brenda y se rió. Luego cogió su maletín, le entregó su tarjeta al abogado de Brenda y salió de la oficina. Al mismo tiempo, yo estaba de vuelta en casa, en la antigua casa de mi papá en Bells, escuchando una oferta por la propiedad. Desde que mi papá falleció, la granja me pertenecía a mí y a Carrie. Había un rumor de que Nissan abriría una planta en algún lugar de Tennessee. Un vicepresidente ejecutivo a cargo del desarrollo de Nissan estaba hablando conmigo sobre la construcción de la planta en Bells, en nuestra propiedad. La granja tenía un poco más de 200 acres, por lo que era del tamaño que Nissan había estado buscando. Eso, combinado con su fácil acceso a la autopista y el hecho de que ya existía una línea de ferrocarril en un lado de la tierra, la convertía en la ubicación perfecta. Todos en el pueblo entendieron lo que estaba en juego, porque si Nissan construía la nueva planta de ensamblaje en Bells, también atraería a otras empresas a la zona. Carrie y yo aceptamos el acuerdo con un precio de 35 millones de dólares para ser dividido entre los dos. Incluso Nissan firmó un acuerdo de seis años con la firma de Carrie para proporcionar servicios de consultoría. Le pregunté al vicepresidente después de que habían firmado el acuerdo de tierras, ¿cuáles son sus planes ahora que ha vendido su empresa? No he pensado realmente en lo que voy a hacer en el futuro inmediato, para ser honesto. ¿Por qué lo preguntas? Nosotros en Nissan hemos hecho nuestra debida diligencia, y eso incluía investigar tu historial. Nos preguntábamos si podrías estar interesado en convertirte en el nuevo jefe de contabilidad de la planta. Creo que podría estar muy interesado. Por supuesto, tendría que revisar todo el paquete que Nissan ofrece, pero mi inclinación es decir que sí, acordé. Mientras tanto, Brenda y Dawn recibieron un aviso de que Nissan estaba construyendo una planta en Bells. Brenda y Dawn se imaginaban como la nueva pareja poderosa de Bells, pero para que eso sucediera, Brenda necesitaba estar divorciada. Decidió aceptar mi acuerdo y acelerar el divorcio. Le pidió a su abogado que lo llevara lo más rápido posible a través del sistema judicial. 45 días después, Brenda y yo estábamos divorciados. Una semana después de que el divorcio fuera final, Brenda se casó con Dawn en una pequeña ceremonia en una capilla de bodas en Las Vegas. Me enteré por el rumor y, aunque fruncí el ceño, no dije nada al respecto a nadie. Comencé en la nueva fábrica de Nissan, donde puse mi esfuerzo habitual del 110%. La alta dirección reconocía el talento cuando lo veía y, en lo que parecía ser un abrir y cerrar de ojos, fui ascendido a vicepresidente de finanzas y administración, que incluía el Departamento de Recursos Humanos. Reportaba directamente al vicepresidente ejecutivo de la región, un empleado de Nissan de toda la vida, Henry Musashi. Henry, al igual que yo, tenía un estilo de gestión sin rodeos. Eran dos años después de mi divorcio y me estaba yendo muy bien. Era bueno en mi trabajo y lo disfrutaba. Estaba muy contento con cómo había desarrollado mi relación con mi jefe, Henry Musashi. Teníamos mucho respeto mutuo y nos habíamos acercado mucho el uno al otro, confiando en el juicio del otro. Cuando Henry me pidió que pasara por su oficina, no tenía idea de qué esperar. Me sorprendí aún más cuando Henry me explicó que Nissan había comprado la cadena de tiendas departamentales cuya sede estaba cerca de Bells para mantenerla abierta y viable. Henry explicó la situación y me pidió que evaluara el nuevo negocio, prestando especial atención al personal de la sede y a las nóminas. Llevé la información a mi oficina, donde realizamos un análisis detallado. Luego, elaboramos un conjunto de recomendaciones para presentar a Henry. La conclusión fue que parecía que, para detener el sangrado financiero del negocio, tendrían que despedir alrededor del 10% de las personas en la gerencia y casi el 15% de la fuerza laboral por hora. Después de que Henry recibió mi plan, era hora de dar las malas noticias a la gerencia. Henry hizo que todos los gerentes se reunieran en el área de preparación, donde tenían sillas plegables colocadas. Al frente había un par de mesas grandes a cada lado de un podio. Brenda y Don esperaban poder hablar con Henry a solas antes de que se anunciara la reorganización, pero Henry les pidió que esperaran por mí. Henry nunca mencionó mi apellido, así que cuando entró Bob Jackson, el ex de Brenda, Brenda y Don casi se avergonzaron. Estaban en Sock. Henry no pudo evitar notar la expresión en los rostros de Brenda y Don. Henry me dijo algo en japonés. Me reí y le respondí también en japonés. Brenda no tenía idea de que yo supiera algún otro idioma. Después de todo, yo era un simplón, ¿verdad? Ella era lo suficientemente inteligente como para saber que el hecho de que estuviera hablando con la gerencia enviada a este país desde Nissan Japón en japonés era una señal al menos para ella y para Don. Henry me presentó a los gerentes reunidos como el jefe de administración, que incluía tanto el Departamento de Recursos Humanos como el de Contabilidad. Brenda se quedó atónita. ¿Cuándo había pasado esto? ¿Cuándo me convertí en el hombre? ¿Dónde estaba ella cuando esto sucedió? ¿O sí, estaba siendo engañada por Down? Brenda estaba tan absorta en sus pensamientos que Don tuvo que darle un codazo para llamar su atención. En ese momento, yo estaba explicando por qué si eran despedidos, no recibirían paquetes de indemnización. Esto fue una sorpresa para Brenda y Don, así como para los otros gerentes intermedios, porque sabían que cuando los propietarios y la alta dirección vendieron la empresa a Nissan, se fueron con paracaídas dorados para ellos mismos. Pero en este punto, no quedaba dinero en el negocio. De hecho, Nissan tenía que hacer grandes infusiones de efectivo sólo para mantener las puertas abiertas. Así que lo máximo que cualquier gerente despedido podría esperar sería la compensación por desempleo estatal, que era una miseria. También advertí a los gerentes. Intermedio sobre los próximos recortes y como Henry y yo decidimos recortar el 25% de la gerencia intermedia en lugar de reducir la fuerza laboral. Cuando terminé mi presentación, Henry anunció que Recursos Humanos hablaría con cada gerente individualmente y luego determinaríamos a quién mantendríamos. Nos informarían cuándo y dónde tendrían lugar las entrevistas, pero nos mantendríamos en SAP. Cuando me iba, Brenda trató de llamar mi atención, pero simplemente salí hablando con Henry. Ni siquiera la miré. Down se volvió y le dijo a Brenda. Tiene razón, ella respondió, y este es un estado de despido a voluntad, agregó con una mirada preocupada en su rostro lo que Down preguntó. Brenda miró a Don, preguntándose cómo podía haber alcanzado esta posición y aún saber tan poco sobre negocios. Significa que pueden despedirnos por cualquier motivo o sin motivo alguno, explicó Brenda. Don miró a Brenda y pensó por un momento. Brenda, dijo, tendrás que volver a ganarte el favor del pueblerino. Brenda lo miró como si estuviera loco. ¿Y cómo, por favor, se supone que debo hacer eso? No lo sé. Tú eres la que lo engañó. Tú eres la que tiene que arreglarlo. Demonios, engáñalo si es necesario. No debería ser un gran problema. Lo engañaste durante años mientras estuviste casada. Pero entiende algo. Tenemos una hipoteca en la casa y tenemos cuentas que pagar. Y si uno de nosotros es despedido, estaremos en graves problemas financieros. Y ni siquiera obtenemos el paquete de indemnización que nos prometieron. Mejor Brenda miró a Down, pero ella no dijo nada. Esta fue solo otra instancia en la que Brenda se sintió como una durante los últimos años de su matrimonio. Si Don necesitaba convencer a alguien para que se sumara a uno de los esquemas de enriquecimiento de Down, Don simplemente la prostituía como si fuera un pedazo de carne. Y cuando Don quería sexo, simplemente lo tomaba y la trataba como si fuera su propiedad. La cita de Brenda y Down estaba programada para ese sábado. Siguiendo las indicaciones proporcionadas, se encontraron en un rancho de 25 acres. Mientras conducían hacia la entrada y la casa, Brenda y Down concluyeron que Henry debía estar forrado. Cuando sonaron el timbre, esta linda y encantadora sureña les abrió la puerta. Hola a todos, dijo con el más encantador acento sureño. Mi nombre es Pam, y por favor, entren, siéntanse como en casa. Una vez dentro, quedaron asombradas. La casa parecía una de esas mansiones que ves en estilo de vida de los ricos y famosos. A medida que avanzaban más en la mansión, veían a compañeros de trabajo caminando por ahí, explorando la casa. La mayoría se lo estaba pasando en grande. Algunos sabían que serían sus últimos días trabajando para la empresa, pero era una fiesta. El olor a barbacoa impregnaba la casa. Brenda y Down notaron a Henry y fueron directamente hacia él. Brenda dijo, señor, esta es simplemente una casa maravillosa que tiene. Henry rió ante su cumplido. Oh no, Henry las corrigió, esta no es mi casa. Justo entonces, me acerqué y las miré brevemente antes de dirigirme a Henry en japonés. Nuevamente, Brenda se puso muy nerviosa cuando parecía mirar a través de ella, ni siquiera reconociendo su presencia. Bob, ¿qué acabas de decir?, preguntó Brenda, molesta por mi leve descortesía. Sin embargo, fue Henry quien respondió. Me preguntó si me gustaba la casa. Si no es tuya, ¿a quién pertenece esta casa?, preguntó Brenda porque sabía que de ninguna manera esta gran casa podía ser mía. Pertenece a él, por supuesto, respondió Henry con lo que algunos podrían interpretar como una sonrisa ligeramente maliciosa en su rostro. Justo en ese momento, Pam se acercó. ¿Puedes decirle a Jeff que vaya a la bodega y traiga unas 30 botellas más de vino y cinco cajas más de cerveza? Asentí en acuerdo y fui hacia el intercomunicador para dar instrucciones. Pam, has hecho un trabajo maravilloso rediseñando la casa, comentó Henry. Oh, gracias, Henry, eres tan dulce. ¿Y te gustó la nueva piscina que instalamos? Henry y Pam se dirigieron hacia la piscina, con Brenda y Dawn siguiéndoles de cerca. Cuando salieron, no podían creer lo que veían. Había una piscina de natación, una piscina olímpica, en una gruta. Henry preguntó a Pam, si no es mucha indiscreción, ¿puedo preguntar cuánto costó la casa? Alrededor de cuatro millones de dólares, le dijo Pam de manera muy factual. Y la casa en la que vive Carrie costó alrededor de unas cinco millones de dólares. Oh, eso me recuerda. ¿Cómo está Carrie? Carrie acaba de tener otro bebé hace aproximadamente un mes, y es tan adorable. Cada vez que veo al bebé de Carrie, le digo a Bob que necesitamos empezar a trabajar en que yo también quede embarazada, dijo Pam. Justo en ese momento, me acerqué a tiempo para escuchar su último comentario. Le di un golpe juguetón en el trasero. Cariño, te embarazaré lo antes posible, pero ahora mismo necesitamos más vino. El resto de la noche, Brenda caminaba con una vara en el culo. ¿Por qué no vi venir esto? Bob no es estúpido, pero vamos, él tiene todo lo que quería, pensaba para sí misma amargamente. Dawn, por otro lado, se lo estaba pasando en grande. Estaba coqueteando con todas las mujeres a la vista, pero tenía los ojos puestos en Pam. Pam estaba en la mesa comiendo cuando Don se acercó. Don coqueteaba, y Pam le devolvía el coqueteo. Pero cuando Dawn tocó a Pam, hizo la elección incorrecta, y Pam lo pateó. Don se enfadó y estaba a punto de empujarla cuando me acerqué. Don me miró directamente a los ojos y me dijo, ¿por qué no te vas antes de que te partan la cara? No sé si has escuchado la canción de Jim Croce, Bad, Bad Leroy Brown, pero como dice la canción, Leroy parecía un rompecabezas con un par de piezas perdidas. Don se llevó su merecido por meterse con la esposa de un hombre celoso. Como era de esperar, Don no tuvo una buena noche. Cuando se anunciaron los recortes de empleo, los nombres de Brenda y Dawn estaban en la lista. Un año después, Pam finalmente consiguió lo que quería, gemelas. Y un par de años después, un niño que se parecía mucho a mí. Dawn y Brenda se divorciaron. Un año después, Don regresó a casa una noche con unos amigos del trabajo. Brenda escuchó a Don diciéndole a los chicos, ella era una zorra cuando la conocí. Cuando Don despertó, Brenda ya se había ido. Brenda dejó una nota. Todo lo que decía era, me dejé a mí misma por ti. A Don no le importó que Brenda se fuera porque, para él, ella nunca había sido más que una puta. Y de todos modos, un mes después, encontraron a Don muerto en su cama. A su lado había resultados de pruebas que mostraban que era VIH positivo. Brenda terminó trabajando en una de las tiendas de la empresa en la costa oeste. Fue a verme para disculparse antes de irse, pero cuando Brenda me vio jugando en el patio con mi hermosa esposa joven y mis hijos, simplemente volvió a su coche y se fue. Brenda lloró durante muchos días después. Muchos años después, Brenda estaba leyendo un artículo mientras estaba en su cama de hospital. Tenía cáncer. Estaba en quimioterapia, pero no estaba funcionando. Era un artículo de fondo sobre el oseo de las empresas Fortuny 500 y trataba sobre mí, Pam, nuestros cinco hijos y 15 nietos.